Hey, gracias por visitar mi sitio aquí en el Hi-Fi, ya tú sabes, audiman.hi-fi.com El sitio del original, ya tú sabes Bueno, quería mandarles un saludo a todos ustedes Decirles que estoy leyendo cada uno de los mensajes que me envían Aunque no pueda contestarlos cada uno, pero todos los llevo en el corazón Y todos están eternamente agradecidos Muchísimas gracias por el apoyo Y quiero que sigan viniendo pues aquí a mi Hi-Fi Y seguir dándoles lo mejor de mí, que es mi música Gracias Ecuador Ponte Pila, Ponte 11, Sudamérica Nos vemos pronto